El yoga es una disciplina que mediante técnicas de respiración y meditación cuida y fortalece el cuerpo, la mente y el espíritu. Practicado en la India desde hace miles de años, se ha convertido en uno de los sistemas de acondicionamiento físico y espiritual con más adeptos en nuestros días. La yoga es una disciplina. Yoga significa unión, comunión. Es una unión, comunión entre el cuerpo y el alma. Y el espíritu sería el que conduce al autoconocimiento, ¿no es cierto?, como interiorizarnos, como una introspección que hacemos. En las clases de yoga se trabaja, buscamos trabajar, que son parte de beneficios, ¿no es cierto?, trabajar los músculos y articulaciones, fortaleciéndolos en todo momento. Yo hago mucho hincapié en fortalecer los miembros inferiores y superiores. Tengo muchas alumnas, alumnos que comentan que gracias a estar fortaleciendo continuamente su cuerpo, han tenido a lo mejor un tropiezo o han evitado una caída por estar fortaleciendo justamente su cuerpo. Trabajo mucho también todo lo que es la respiración, ¿sí? Aumentar la capacidad respiratoria, que sería un poco, ¿en qué abarca eso? Es oxigenar desde la zona del cerebro, una buena oxigenación, oxigenar cada célula de nuestro cuerpo, oxigenar cada órgano, ¿sí?, y sistemas. El cuerpo entra como en una armonía, o sea, todo es gradual, o sea, a veces uno no se da cuenta, empieza en la clase de yoga y hay gente que a lo mejor nunca ha hecho yoga, y bueno, empieza a trabajar y a sentir los cambios, o sea, nada es de golpe, es como que todo va gradualmente, va surgiendo gradualmente, el cuerpo va sintiendo. La práctica del yoga en cualquiera de sus modalidades produce un gran cambio en quienes la practican, porque proporciona control, equilibrio y paz interior. Además, mejora la circulación sanguínea y la flexibilidad muscular, y fortalece las articulaciones, los músculos y otras partes del cuerpo. Y se trabaja también la relajación, que digamos sería lo final de un trabajo de yoga, se trabaja también el equilibrio, que es muy importante, porque a medida que va pasando el tiempo vamos perdiendo muchas flexibilidades, que es lo más importante, la flexibilidad de la columna, es lo que se va perdiendo, ya sea por una vida sedentaria o por X motivos. Bueno, ese es un poco el trabajo que busco yo, o que busco hacer acá en mi aula, ¿no es cierto? Bueno, a nivel mental podría decirse de que trabajo en la parte de relajación, ¿no es cierto? Cuando terminamos, digamos, la actividad, se cierra con una relajación profunda. Y busco que la persona, su mente la libere de las preocupaciones cotidianas, ¿sí? Aunque sea por unos segundos. De eso se trata relajación. Aprender a relajarnos en todo momento, desde esperar una cola del banco, esperar el colectivo, ante un estudio, una internación. Aprender a bajar esos decibeles y respirar tranquilos, pausados, oxigenar cada órgano, cada sistema, ¿sí? sentir que justamente nosotros mismos nos estamos ayudando a estar en ese estado, ¿sí? En ese equilibrio. Hacer yoga de forma habitual proporciona energía y mejora la salud. El yoga está especialmente recomendado para quienes buscan un sistema de acondicionamiento físico que no solo entrene su cuerpo, sino que permita trabajar la mente. Es también aceptar sus capacidades, ¿sí? Tomar contactos con sus capacidades y no ver sus incapacidades porque eso, digamos, lo que pone la resistencia, ¿sí? Eso sería lo que un poco da el temor, no puedo. Bueno, yo siempre les digo, ustedes tienen, yo puedo, ¿sí? Siempre, digamos, el lema, yo puedo porque hay veces que sienten de que, bueno, o hay alguna molestia en las muñecas, al estar fortaleciéndose el primer tiempo se siente, o sea, se siente el cuerpo, ¿no es cierto? Como que si estuviera debilitado y a medida que va pasando el tiempo vamos sintiendo ese fortalecimiento y está bueno sentirlo. Muchas personas vienen, o sea, con temor, ¿no es cierto? Porque, bueno, no conocen cómo es el trabajo de yoga. Yo normalmente siempre les, me gusta que prueben una clase para que conozcan de qué se trata yoga, ¿sí? De qué se trata, porque, bueno, vienen sin saber y, bueno, y hay personas que vienen con una flexibilidad que no saben que la tienen, que pueden trabajar perfectamente y hay gente que viene, bueno, con un tono alto que el cual le cuesta, ¿no es cierto? elongaciones, pero, bueno, tenemos los elementos, las cintas, para que la persona no se sienta frustrada y no sienta de que no puede llegar a hacer una clase de yoga y yo a todos le hago siempre el mismo, siempre trato de decirles que no, no se desanimen, que, bueno, que en las primeras clases a lo mejor van a sentir que no llegan, pero que con el tiempo van a empezar a ver sus logros. Llevar una vida activa y saludable otorga beneficios a nivel físico y psicológico ayudando a controlar el estrés y mejorando la calidad de vida. Hasta la próxima semana cuando nos volveremos a encontrar en Salud Más Deportes, el programa que promueve la práctica deportiva saludable. ¡Suscríbete al canal!